Muy buenas a todos, mi nombre es Arturo, los saludo nuevamente desde la bella Barcelona y en el video de hoy haré una review del lente 55mm 1.8 size de Sony. Pues si te interesa esta review, quédate y comenzamos. Y bueno, antes de entrar en detalles de esta review, me gustaría comentarles que ya llevo dos años con este lente y la verdad es que estoy muy contento, tanto lo he ocupado para fotos como para video y el rendimiento es extraordinario. También he de confesar que la mayoría de mis videos, como el que están viendo ahorita, los hago con este lente size Sony 1.8 de 55mm. Es una óptica increíble. Esta es una lente fija de los lentes llamados Prime, es decir, que no tiene la posibilidad de hacer zoom. Su longitud máxima es de 55mm y tiene una apertura de 1.8, lo que nos ayuda a dar un bokeh, es decir, un desenfoque muy, muy, muy bonito. Esta apertura de 1.8 nos permite capturar videos o fotografías en condiciones de poca luz y sin renunciar a una extraordinaria nitidez. Hablando de la nitidez, este lente me tiene muy contento y no solo a mí, sino también a mis clientes a los cuales les he entregado sus proyectos. Y obviamente este lente les ofrece o nos ofrece pues un alto contraste y resolución de la talla de los famosos lentes size. La construcción de esta lente es extraordinaria. Para nada se siente que sea de plástico ni mucho menos. Es de alta gama y lo que puedo señalar es que es como un mini tanque. Y a pesar de que pesa 281 gramos, que su peso es insignificante, lo podemos traer en cualquier parte. A mí me funciona muchísimo para hacer, por ejemplo, también street photography, es decir, la fotografía urbana, ya que es muy discreto y obviamente lo podemos llevar a cualquier lugar. La distancia mínima de enfoque es de 0.5 metros. Es resistente al polvo y la humedad. Su diseño consta de 9 láminas que ayudan a lograr un atractivo efecto de desenfoque y su diámetro es de tan solo 49 milímetros. Y bueno, si tuviese que darle algunas estrellas para calificar este lente, le daría 4.8 estrellas de 5. Y te diré cuáles son los aspectos que a mí en lo particular me gustan más de esta lente. Número uno, obviamente su calidad de imagen es suprema, es decir, tiene una nitidez y una resolución inmejorable. Número dos, su tamaño, sus características y diseño. Es un lente muy, muy, muy bueno en construcción. Número tres, obviamente su facilidad de uso. Lo podemos llevar a cualquier parte sin ningún problema. Número cuatro, la luminosidad. Obviamente la apertura máxima de 1.8 nos permite obviamente traer mucha luz a nuestro sensor y en situaciones de poca luz, pues es una gran herramienta. Y número cinco, el desenfoque. A mí en lo particular es lo que más me tiene enamorado de este lente. Tanto en videos como en fotografía, el desenfoque, es decir, el bokeh, es simplemente extraordinario. También cabe señalar que el enfoque automático es muy rápido. Como todo lo que brilla no es oro, aquí te van algunos puntos que a mí me hubiese gustado que mejoraran en este producto, en este lente. En primer lugar, me hubiera gustado que este lente tuviese un control físico en la parte obviamente del lente para poder pues cambiar de enfoque automático a enfoque manual. Esa es una de las cosas que yo más utilizo. Me hubiera gustado que este lente las hubiera tenido. Otro de los puntos que no me ha gustado también tiene que ver con la apertura. Obviamente para no entrar a tu sistema, a los settings de tu cámara, los ajustes, pues lo hubieran puesto desde el lente. Es decir, podemos cambiar desde la apertura máxima de 1.8 a 22. Esto es muy funcional para los que hacemos video, pero pues este lente no lo tiene. Entonces son dos puntos que yo encuentro que me hubiese gustado, hubieran mejorado en este lente. Bueno, a mí me gusta presentarles cómo funciona en la vida real. El primer ejemplo que les estoy dando es simplemente este video. Estoy utilizando el 55 milímetros 1.8 size de Sony. Entonces a través de este video pueden ver la calidad de imagen, los atributos de los cuales estuvimos hablando. Y en segundo término, he preparado, recientemente hice un video para publicidad de un beauty salon que hace microblading aquí en Barcelona. Espero que les guste este video utilizando obviamente el lente 55 milímetros 1.8 size de Sony. Pues acompáñenme a verlo. Lo más importante es buscar una armonía en una cara. Siempre. Lo más importante es buscar una armonía en una cara. Siempre. O que les irites. Es una armonía en una cara. Siempre. зам重ina a un intervención. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué naturales! ¡Qué chulo! ¡Me gusta mucho! Sí, sí. Mira, vale la pena el tiempo invertido. Sí, la verdad. Y ellas muy profesionales y muy contentas con el resultado. Lo recomiendo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su tiempo y les envío un gran saludo a las personas que se siguen integrando a esta comunidad. Hemos recibido mensajes desde Serbia, desde Bulgaria. Obviamente hay gente hispana en los Estados Unidos también que nos siguen. Obviamente a toda esta comunidad latina que nos sigue en Venezuela, Colombia, Honduras, desde la Ciudad de México. Un gran saludo a todos ustedes. Y obviamente a los que están por primera vez visitándonos en este canal, les invito a que se suscriban. Ya que como cada jueves, pues les traigo un nuevo video a este canal con la única finalidad de ayudarles en el mundo mágico de la fotografía y de la videografía. También en la descripción de abajo les dejaré los enlaces también con mis redes sociales Instagram, Pinterest, Facebook, para que también me puedan contactar desde estas redes sociales. Y bueno, sin más por el momento, yo me despido. ¡Chao! ¡For now! ¡Chao!